Vamos con este temita de grabación Este servidor grabará hace un timpito con Orquesta de la Solución Y que ustedes han solicitado en las radios Muchísimas gracias Y eso dice, así Y llegó Charlie Hernández con la solución Que en una noche tormentosa Ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La pincel estaba terminando Nadie hablaba más Solo Camilo y Randy Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras hay emoción Y podamos cantar esta suave canción Que bruta de corazón Que ya somos dos Que ya somos dos Cuántas cosas dicen Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que solo Dicen que solo ella se siente Y que le falta amor Verdadero amor Ella está con lágrimas en los ojos Porque lo escuchó en el fondo En su soledad Ella está con lágrimas en los ojos Ella está con ansias de ver la vida Con ansias de ser querida Ella está con ansias de ver la vida Ella quiere ser una mujer Es que me lo aprendí Sí Qué difícil es Querer otra mujer Después que fuiste a mí Ya tanto tiempo Qué difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones de mi vida Y que tú no estés Se los abre el colito como dice Nadie, nadie podrá hacerme olvidar Las cosas dicen De nuestro amor Y todo lo que vivimos juntos Los dos Nadie, nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste Nadie, 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 nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste Que fuiste Y tu recuerdo Vive en mí Siempre a mi Siempre a mi feliz Nadie, 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 nadie podrá hacerme olvidar Gracias, Dios Gracias, Dios No, no, nadie, nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste De nuestras vidas Se la빛